Nuevamente, esta semana, el dólar fue noticia. Nos hemos vuelto predecibles los argentinos. Cada tanto, en épocas electorales, el dólar se vuelve portada de diarios y de las webs de noticias. Si las trajéramos de otras épocas, cabrían para relatar la actualidad, cambiando la cotización, claramente. El problema, ¿es de los argentinos o es de los gobiernos que establecen las políticas económicas? Mi reflexión esta semana es que la responsabilidad es compartida. A ver, hasta ahora en nuestro país, los dólares los conseguimos exportando materia prima agrícola. Es demandada en todo el mundo, es alimento, es importante, pero es barato. Y en los argentinos nos gusta importar cosas caras, autos, viajes, tecnología. Tenemos que enfrentar el hecho de que somos pobres, pero tenemos gustos de ricos. El gobierno tiene su parte también, porque no instaura un modelo exportador de mayor cantidad de productos. Argentina tiene otras materias básicas, tiene litio, cobre, que se utilizan para armar la tecnología que después importamos. Tenemos gas y no lo explotamos. Así que ahí está la responsabilidad del gobierno. Hoy tenemos un futuro bastante incierto en el corto plazo. 2023 en nuestro país, por culpa de la sequía, está desfinanciada en dólares. No podemos manejar el clima. Pero el gobierno debería instaurar este programa exportador que nos asegure las divisas necesarias para poder importar bienes y servicios, producir y pagar deuda. Porque esa es otra cosa que tenemos los argentinos. Somos pobres, con gustos de ricos y cada tanto nos gusta dejar de pagar la deuda. Y ahora no estamos consiguiendo financiamiento en el mercado por esa trayectoria. Hay que recordar que los gobiernos no están allí porque bajaron de naves espaciales. No florecen de nuestra bendecida tierra. Los ponemos nosotros con el voto. Así que la conclusión es que sí. La mayor parte de la responsabilidad es de los propios argentinos. Que somos pobres. Tenemos gustos de ricos y encima votamos mal. No. No. No.